¡Ladronas! ¡Me robaste a mi corazón! ¿Cuántas ladronas hay acá, por favor? ¡No hay ladronas! ¡No hay ladronas acá! Pida justicia para mi corazoncito Porque una ladrona se la robó ¡Así! Ladrona, eres una ladrona Si me va a fumar, me robaste a mi corazón Ladrona, eres una ladrona Si me va a fumar, me robaste a mi corazón Justicia, tiene justicia Para mi pobre corazón Justicia, tiene justicia Para mi pobre corazón Y la familia Montes Catalina Montes Roberto Montes Dalín Montes Residentes en Santiago de Chile Así Pa' que lo voces Ya la gancha Justicia, tiene justicia Para mi pobre corazón Justicia, tiene justicia Para mi pobre corazón Para mi pobre corazón Para mi pobre corazón Pedro López Patricia Minaya Mayor Romo 2018 Vamos a ir a la gancha Vamos a ir a la gancha No contesto No contesto No contesto Eso es el celular Y en la gancha Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Eso sí Me está sacando la vuelta traicionera Así son ellas Todas las mujeres son así Porque soy varón nomás No, porque soy varón No, no, no No todas, ellas no, ellas no Así Y no, 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 no Y no, a dónde te voy Me avisa si volverás Tus manos muy dolorosas ¿Dónde está tu celular? Me está sacando la vuelta Ya puedo saber si tienes Me está sacando la vuelta Tú no vas a cambiar mi piel Me está sacando la vuelta Tres cosas eres infiel Me está sacando la vuelta Tú no vas a cambiar mi piel ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se ve la platita? Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Me está sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Tú no vas a cambiar mi piel Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Tú no vas a cambiar mi piel Eso es ir Ahora ya vamos manito y a la cancha Y como se tome y a la cancha Hey, 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 hey Producción Escaballero Hey, 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 hey Para todas las traicioneras Para todas ellas Para todas las que son sacagolteras como dice Hey, 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 hey Y a Montes Solís Y su madre Flora Solís Y la familia Montes Solís Y para las chicas atraídas ¿Dónde están las chicas atraídas? Ahí están Florcita Romerín Saludos para las chicas dice Irta Owey Roger David Wilmer Katerin Saludos para Lobo y su amor Flora